Hola a todos, como ha gustado este video, hoy voy a poner en el siguiente capítulo de Caminos de Leyendas Tocando ahora Iker Casillas Empezamos, entre el Real Madrid de Castilla y el Real Madrid Casillas llegó a jugar 725 partidos y le llegaron a marcar 751 goles Luego, en su segundo y último equipo, en Portugal, el Oporto Llegó a jugar 156 partidos y le llegaron a marcar 119 goles Y luego, con la selección y demás, con la Superolímpica y todo eso Llegó a jugar 174 partidos y le llegaron a marcar 103 goles Bueno, hasta aquí el video de hoy Y recordad, suscribiros, solo cuesta un poco más